Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata y esto es Tips and Bits, infocápsulas de conocimiento de alto valor, pequeñas dosis de conocimiento para que tú puedas crecer. El día de hoy queremos hablar contigo sobre lo que conocemos como la cadena básica. Algunos le dicen la cadena proveedor, insumo, proceso, producto, cliente, que en inglés pues el acróstico sería SIPOC, por el inglés de Supplier, Input, Process, Output, Customer o Client. ¿Qué es esta cadena de SIPOC? Muchos la confunden como si fuera el diagrama de proceso, entonces el gran beneficio de escuchar este vídeo hoy es que tienes que entender que hay una diferencia entre proceso y la cadena básica. La cadena básica es sumamente importante en cualquier organización porque define tu posición en términos de un proceso, es decir, si tú eres parte del proceso no eres cliente, si tú eres parte del proceso no eres proveedor y viceversa, si tú estás clasificado como proveedor de un proceso nunca se te debería de poner como un cliente. Los componentes son muy sencillos, básicamente como puedes ver en la siguiente imagen pues tiene partes muy sencillas. Tenemos nosotros que definir cuál es nuestro proceso y ahí tú puedes decir yo soy una empresa y después tener que decir cuáles son mis productos que serían los outputs o los productos y servicios y quiénes son los clientes que reciben mis productos. Yo creo que esta parte es muy común que cualquier organización lo haga, sobre todo a nivel de alta dirección. Lo que a veces cuesta trabajo a nivel de dirección es entender quiénes son todos tus proveedores, entonces dónde están tus insumos que tú necesitas transformar en tu proceso para que se conviertan de insumo a producto, ¿está bien? Y en ese sentido pues tener que definir quiénes son tus principales proveedores. Entonces el poderle poner nombre y apellido a los proveedores, a tus insumos, a tu gran proceso que ahorita podríamos ver pensar que es una caja negra y luego después productos y servicios y quiénes son tus clientes, inclusive son la base para que tú empieces a hacer la modelación de tu modelo de negocio, de tu business model. Es muy importante que tengas esa claridad, es decir, quiénes son tus proveedores estratégicos, tus clientes estratégicos y cuál es tu principal proceso con sus productos y servicios. Una de las cosas que normalmente pasa en las organizaciones es que pareciera que es un trámite hacer el diagrama del CPOC o hacer el diagrama de la cadena básica, nada más lo pintan, le ponen nombrecitos y ya se acabó. Pero va mucho más allá. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de modelos de calidad, inclusive modelos de efectividad, de productividad, lo que nos importa es la satisfacción al cliente. Entonces la cadena básica nos sirve para identificar si, quiénes son nuestros proveedores y quiénes son nuestros clientes. Muy bien. Sin embargo, lo que nosotros nunca hacemos desde la posición de un proceso es preguntarnos lo que se conoce como una primera expansión, es decir, quién es el cliente de mi cliente y quién es el proveedor de mi proveedor si me voy para atrás. Esta reflexión es sumamente importante porque necesitamos optimizar las interacciones entre las diferentes expansiones y posiciones de mi cadena. El no entender tu primera expansión también te deja a ti en riesgo de no poder satisfacer realmente al usuario o beneficiario final. Y si hablamos en términos generales de una segunda expansión, muchas organizaciones, es decir, muchas personas que trabajan en una organización, sí conocen al cliente directo, pero no conocen al cliente del cliente, primera expansión, y no conocen al cliente del cliente, que sería la segunda expansión. Cliente del cliente del cliente. Entonces estamos tomando decisiones específicamente sin el enfoque a mercado. Estamos preocupados nada más por nuestro cachito de proceso cadena y tratamos de medirlo básicamente por cuestiones financieras, costos, rentabilidades, rendimientos de proceso, productividad, pero se nos ha olvidado estar hablando en términos de satisfacción al cliente. Entonces es muy importante que vean este ejercicio de CPOC o de cadena básica como uno de los más importantes para poder entender dónde puedo tener áreas de mejora en general. Claro, existen diferentes tipos de clientes y eso pues lo podemos platicar después, pero tú nunca te vas a dar cuenta de quién es el cliente directo, quién es el beneficiario, quién es el usuario, quién es el consumidor, si no entiendes que la cadena básica o la CPOC puede tener expansiones. Y lo que nosotros tenemos que empezar a optimizar son las interacciones o interrelaciones entre los clientes o entre los distintos niveles de clientes, como lo podemos ver también en esta lámina. Obviamente ahorita me estoy yendo hacia el enfoque de clientes, pero tendríamos que hacerlo también hacia atrás. Las cadenas de los sectores importantes como el sector automotriz, aeroespacial y alimentos, la farmacéutica también, sí tienen controles hoy muy importantes para poder entender no solamente quiénes son sus proveedores directos, sino hacia atrás, proveedores de los proveedores y proveedores de los proveedores de los proveedores y así sucesivamente. Lo que le llaman tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Entonces este ejercicio de cadena básica no es trivial y es sumamente importante que tú lo entiendas, lo ejecutes y ubiques la posición de todos tus aliados estratégicos como proveedores y de todos tus mercados estratégicos como clientes. Espero que te haya gustado este vídeo, nos va a dar muchísimo gusto que te suscribas a nuestro canal. Además, danos un like y comparte nuestro vídeo con tus pares, con tus subordinados, con tus jefes, con tus amigos, para que todos juntos podamos seguir aprendiendo en estas pequeñas cápsulas de tips and beats. Si te interesa entrar en contacto con nosotros, te interesa nuestro talento, nuestro acervo, nuestra experiencia, seguro te podemos ayudar. Comunícate con nosotros a comunidad arroba queisen.com o visita nuestra página de internet www.keisen.com. Contáctanos. ¡Gracias! ¡Gracias!